¿Qué es la confianza? Es una partida extraordinaria de los 400 y tantos mil millones de pesos para el tema de desarrollo de infraestructura. Creo que se está dando cuenta el gobierno federal de que solamente a través de la inversión en obra pública es de la manera en que pudieran revertir de alguna manera este tema. Es muy importante para nosotros que se respeten las leyes, el Estado de Derecho, pero sobre todo que haya funcionarios capacitados, que haya funcionarios que puedan proteger al presidente, que lo cuiden, que le quiten problemas, sino que se los estén dando, que le presenten los proyectos de infraestructura viables y la propia política económica del país, porque todos estos temas son los que generarán confianza para que la iniciativa privada pueda hacer su parte. ¿Qué es lo que más afectó? ¿Cancelaciones con el medio cuarto de México? ¿Qué otras inversiones pusieron en duda a los empresarios para poder invertir? Yo creo que uno de los temas muy graves fue, por ejemplo, cuando las obras de infraestructura, como los oleoductos que ya estaban, ya están a punto, totalmente construidos y listos para operar, de repente quieran renegociar los contratos nuevamente cuando son contratos que se hicieron sobre una base de un costo y de una recuperación y que pretendas bajarlas o cambiarlas las condiciones. Creo que eso es verdaderamente grave y eso genera mucha desconfianza por parte de la iniciativa privada, porque eso es no respetar la ley. Si tú no respetas un contrato, al final del día no estás respetando la ley. Gracias.